Hola a todos, bienvenidos a Maggi Cocina. Gracias por estar en una nueva receta. Como puedes ver, hoy vamos a preparar un delicioso caldo de camarón. Un sabor exquisito, fácil, sencillísimo. Pero antes de continuar con la receta, si eres nuevo por aquí, no olvides suscríbete. Es gratis para más recetas. Bueno, y dicho eso, continuemos. Por aquí tenemos 10 chiles guajillos de tamaño mediano, 5 zanahorias, 2 papas de tamaño mediano, también las zanahorias y las papas, 2 dientes de ajo, epazote. El epazote es al gusto, dependiendo como les guste, pero es el que le da el sabor a este caldo. Y por aquí tenemos 3 libras de camarón, sal al gusto. Y bueno, quédate mirando la preparación. Es sumamente sencilla y este caldo te queda como para chuparte los dedos. Bueno, empecemos. Vamos a empezar por lavar los chiles para ponerlos a asar. Por aquí ya tenemos asando nuestros chiles. Cuidado que no se queme y nada más los queremos asadito. No importa si no le retiras la semilla. Está bien porque cuando licuemos la mezcla la vamos a colar, así que te puedes ahorrar la fatiga en retirarles la semillita. Bueno, recuerden que no se les queme o sale el caldo muy amargo. Bueno, ya por aquí están bien asados mis chiles. Los vamos a ir poniendo en el vaso de la licuadora. Como pueden ver, ya le agregué un poco de agua para que se vayan remojando y a la hora de licuar ya estén suavecitos. Mientras los chiles se remojan, vamos a ir a trocear los vegetales. Ya por aquí lavé bien los vegetales. Ya lo pelé, los vamos a trocear. En cuadritos medianos, no tan grandes, no tan pequeños. Por aquí ya tenemos nuestros vegetales bien picaditos. Como pueden ver, el tamaño no es tan grande, no es tan pequeño para que no se pierdan en la olla. Así que bueno, vamos a continuar licuando los chiles que ya para este momento ya se remojaron un buen ratito. Y aquí vamos a agregar los dos dientes de ajo. Y licuamos. Por aquí tenemos nuestra olla en la cual vamos a cocinar nuestro caldo. Vamos a agregar un chorrito de aceite al gusto. Ya que está bien caliente el aceite, vamos a agregar unas rodajitas de cebolla. Ya que se acitronen o estén cristalizadas, vamos a agregar la mezcla. Ya que están acitronados o cristalizadas, no sé cómo le digan ustedes, bueno, vamos a agregar nuestra mezcla. La vamos a pasar por el colador. Después de agregar ya la mezcla bien colada, aquí depende de ustedes qué tan espeso quieren el caldo, qué tan líquido, pueden agregarle agua al gusto. Por aquí tenemos los camarones. Estos camarones ya los pele perfectamente bien. Bueno, es lo que más dura para hacer este caldo, la verdad. Quitarle la trepita a los camarones, dejarlos bien limpio. Vamos a agregar los camarones a la olla. Y también la sal va a ser al gusto en este momento, después de agregar los camarones y los vegetales. Vamos a agregar sal al gusto, agua, dependiendo qué tan espesa o líquida quieras tu caldo. Recuerden tener cuidado con el agua, porque también un caldo de camarón muy líquido no está muy rico. Tiene que tener la consistencia del chile guajillo. Yo voy a agregar un poquito más de agua. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a agregar también los vegetales, que solamente es zanahoria y papa. Recuerden que el camarón se cose muy rápido, así que es mejor agregar todo junto. Va a durar aproximadamente 20 minutos a fuego medio. Recuerden agregarle la sal también. Yo voy a agregar 2 tazas de agua más, después de la mezcla de la que licuamos. Y ya por aquí tenemos todos los vegetales. Vamos a revolver muy bien. Lo vamos a poner 20 minutos, pero a los 15 minutos vamos a agregar el epazote, que es el que le da sabor a este caldo, la verdad. Y vamos a agregar sal al gusto, dependiendo que tan salado coman. La verdad es que si hacen este caldo es muy rápido de preparar y les va a fascinar. Queda muy delicioso. Vamos a cubrir la olla por 15 minutos y regresamos a fuego medio. Ya por aquí han pasado los 15 minutos y vamos a agregar el epazote. Después de esto vamos a dejar 5 minutos más o hasta que los vegetales ya estén bien cocidos. Como pueden ver, este ya está burbujeando, miren. Ya está empezando a burbujear. Vamos a agregar el epazote. Mi epazote no está muy fresco, lo compré en la tienda. Si tienen en casa, mucho mejor. Este es al gusto. La verdad es que a mí me gusta con mucho epazote y le voy a echar abundante. Y se lo vamos a remover para que se concentre bien aquí con los demás ingredientes. Como pueden ver, ya los vegetales ya están casi cocidos. Los voy a dejar 5 minutos más para que se suelte bien el sabor del epazote. Y lo vamos a retirar del fuego. Recuerden que los camarones se cocen súper rápido y si los dejan mucho tiempo se van a hacer chiquitos. Así que les recomiendo que no los dejen mucho tiempo. Ya que estén sus vegetales cocidos, es tiempo de retirar el fuego. Y les cuento que por aquí ya pasaron los 5 minutos y nuestro caldo de camarón ya está listo para servir. Espero que les haya gustado esta receta fácil, sencilla, pero muy deliciosa. Bueno, no olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima receta. No olviden darle like y compartir el video si les gustó. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Esto se mira delicioso.